Dos fuertes sismos se registraron este martes en el archipiélago de Japón, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni víctimas, informaron fuentes oficiales. De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el primer sismo con magnitud 5.3 se registró a las 12.17 horas, el martes en la prefectura de Fukushima a una profundidad de 50 kilómetros. El segundo sismo, también de magnitud 5.3, según la Agencia Meteorológica de Japón, se registró a las 13 horas con 13 minutos, hora local del martes, en la prefectura de Gifu, a una profundidad de 10 kilómetros. Informó para Abacom, Javier Lili.